Si es el video, no lo es en el video Te he pedido, te he pedido Kevin Zizi on the beach Más de los videos, te he pedido Más de los videos, te he pedido Te he pedido, te he pedido Te he pedido, te he pedido Te he pedido, te he pedido Ella no tiene ni sentimientos Adiós, no es el tiempo En el día no hay impuestos Le decía, no es el tiempo HAN CIN TEMPLOS manger har Shoe o ba La vira de la vun, ya be baby La vira de la vun, atento Como a barretrecha, hotel, caté, muté Konyongny, son perfecto Wapu a jengay, ne perfecta Konyongny, wajigote sexy, ba ke bangan Ni po'kin de laf, ba ke bangan Wajigote petit, ba ke bangan Muan gwa nun van a vun, hangan Man, don't stay with the babies Sa me diva gen wasi La joven enjoy, ya be babies Bobby never been fiction Ella no tiene sentimientos Adjo na no popo Any day a nyong bin pweptos Ya be a jim na no popo Yeba lem, yeba lem, yeba lem Yeba lem Yeba kin, yeba kin Yeba kin A bubonda u mi seng Mina nu a man a dad mam Si udda de pekados Ya mamana keb chocho Ya bin emakasyon, yong tabalita nomba Sa jim na yi jam, gabobbi stilo Tab gantin, wavun fe Burele da nyong evan Mamo to evo ma a bun male, mati aki Ben yong man e kache, pekri con la bolsa Chabi don dine renu stout Eba bobo befase A bubonda u sirne di ma borachaba d'ambiente Yene jame zinge belma, yo ne te bin vita Mamoto miska yemu Ben yame zinge belma Ma cali, ma cali Ma se vera yu ane tombi Dos cali, dos cali Ma se vera yu ane tombi Mando stay with the babies Sa me diva gen wasi Ta job an enjoy abo babies Bobbi ne babin fiction Eya no dine sentimientos Adjo na no popo Any day a nyongi impuestos Yabia jim na no popo Yeba lem, yeba lem, yeba lem Yeba lem, yeba kin, yeba kin, yeba kin Yeba kin, a bubonda u mi sen Mina nu amana das mamas Ciudad de pecados Gamma manatev chocho Mayori costa Chavi dinero Lemon boy ba da silva Bugatti ba lujo E, 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 yaaa E, 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 yaaa A bubonda manayen ma menning, yabba baby Banggan makum nema Banggan makamayen ma menning, yabba baby Banggan makum nema Man don't stay with the babies Sa me diva gen wasi Ta job an enjoy abo babies Bobbi ne babin fiction Eya no dine sentimientos Adjo na no popo Any day a nyongi impuestos Yabia jim na no popo Yeba lem, yeba lem, yeba lem Yeba lem, yeba kin, yeba kin, yeba kin Yeba kin, a bubonda u mi sen Mina nu amana das mamas Ciudad de pecados Ya mamamana das mamas So, so So Gracias por ver el video